Hola que tal niños y niñas Antes de empezar el capítulo Pues Estamos en un día especial Es navidad Así que por ser una fecha Tan representativa y tan alegre Y bonita de los regalos y todo eso Reuniones y demás Vamos a hacer un especial de navidad Si hago un especial de Halloween Por que no hacer un especial de navidad Así que este capítulo lo vamos a Durar hasta una hora Para que este va a ser mi regalo de navidad Así de ustedes Una hora de Oblivion Esperemos también que Pueda ser una hora de SimCity Pero bueno Vamos a empezar con Oblivion Entonces continuamos Aquí buscando la navaja de Maroon's Dagon Ando medio perdido todavía Pero Bueno, algún día tenemos que llegar Al menos hoy tenemos una hora para encontrar el camino Vamos a continuar aquí Antes de eso quiero Reparar otra vez Listo Estamos a punto otra vez Y hay un tipo Allá abajo Me da Esperanza aquí Porque bueno este Estamos Estamos en Estamos en una zona que hay nuevos enemigos Entonces quiere decir que por aquí es al menos O al menos es una zona que no he visitado Bien Espero que les guste mi regalo Ya que no les puedo dar nada físicamente Pues les voy a dar una hora de De Oblivion Así ustedes por ejemplo Lo pueden ver en la mañana Y ya pues ya en la tarde Hacen todas sus reuniones y celebraciones Que hagan para Para esta fecha O invocaron a un esqueleto Pero lo mataron Un esqueleto ¿Qué quieres tú? Váyase para allá ¡Ah! ¡No te vas a llevarme a la derecha! Le dolió Dispara flecha cuando tengas el blanco en la mira No lo dispare cuando estás detrás de un muro Arquera novata A ver Androtmeris otra vez Contra los Contra los vampiros Quicksave Cazador de brujas vampiro Arco elfico Arco enano perdón Caballero vampiro Hasta caballeros Sigo sin encontrarme La armadura Enana De Orca Así se ven las flechas De De Cristal Ahí la pueden ver Tiene una punta de cristal Y muy brillantes Bien Acá había Vamos a darle por aquí ahora Arco de ventisca Ocho puntos En veinte pies Ah Este efecto Si ustedes disparan la flecha Y le pegan a un objetivo Le va a causar ocho puntos Y aparte Alrededor de ese objetivo Veinte pies a la redonda Va a causar el mismo efecto De De Descarche Bastante bueno Ese efecto Ah Eso no me lleva esto Barça Valim Estaba pensando Cantaré algún villancico O algo Para Para el video Pero digo no Todas esas canciones tienen copyright ¿Para qué? ¿Para qué me arriesgo? Así que mejor Solamente les Les puedo desear Felicidades No creo que por desear Felicidades Me den copyright Ey Ey Quintavluti Mira que cobarde Un orco con pelo No me acuerdo Que hubiera orco con pelo Está completamente De orc De Enano Excepto las botas Te voy a desarmar Orco Te voy a desarmar Vamos a fallar La verdad Si en serio No les digo No recordaba yo Que hubiera orcos Con cabello Está pasando Una batalla épica Ahí enfrente Yo voy a tirar Unos fueguitos Mientras Porque estás tan rojo Tú estás enojado Ah te engañé En el juego De los engaños Le gané yo Le bajaba el escudo Para que creyera Que tenía la defensa baja Y cuando me atacó Falló Ah bien bien Entonces estamos bien Ya estamos en la parte de arriba ¿Se acuerdan del tipo Que me está disparando? Nosotros estamos ahí arriba Ahora estamos aquí Buena esa Parece que la navidad Está dando sus frutos Y ya me reveló el camino Santa Claus me regaló Este El camino Vamos por acá Aquí a veces hay puertas Hay puertas Nefaribijo Creo que ya había visto ese nombre Pero quiero recorrer Antes para allá A ver que hay Y ya si Si no hay nada Pues bueno Ya este Sigamos por ahí Ah maldita Sea una gema El alma Sin nada Arco De Vidrio Por fin me lo encontré Nada más que no tiene Efectos Ay ay Voy a tirar algo Está bueno Porque causa Siete puntos de daño Y el mío Causa Seis Creo O cinco Voy a reparar igual Este Ahí está A ver Causa cinco Y este causa Siete Entonces está bueno Pero no tiene ningún efecto Pues aquí la El arco este El arco este Ah estoy Sobrepeso Estoy pasado por Son cinco Se Eh Once Once libras Ah es que te pesa Dieciocho No sé No sé qué hacer Este vale Cuatro mil O sea que la puedo vender Mínimo en dos mil Con el elf Lo siento Arco pero Algún de esta Voy a volver a encontrar Vamos a ver A ver Aquí hay sangre Vamos por allá Y mucha Ok Y este pobre Carta sin enviar A ver Este lugar está En oscuro Los monstruos nos aprendieron Tras descubrir Esta maldita ciudad Bajo la montaña En medio del caos Me separé De casi todo el grupo Y vi Hombre diez veces más grandes Que yo caer en combate Nunca olvidé El eco de sus gritos En medio del vasto terreno Ah este fue el último En morir yo creo Y le tocó ver todo Venimos de acá Y no parece que no No hay nada por aquí No no me quiero bajar por aquí Porque para volver Encontrar el camino Vamos hacia la puerta Que está allá abajo El nefarij Nefarijun Algo así A ver Nefarijun Ah Nefarijun O gum Y otra vez me da miedo Que de un guardados automático Así que voy a dar Uno también yo Quick save Oh Que es eso oscuro Oh Que esto es a muerte Y les fue mal A los Dormer Y les fue mal Porque casi todos De ellos Son los que están muertos Pero vean Que es ese resplandor Aquí Estará la navaja Ah no Si es parejo Entonces la batalla Aquí hay un vampiro Pero casi casi hay uno Y uno Vean aquí está un Dormer Dormer Vampiro Dormer Entonces el siguiente Va a ser un vampiro Joder No te puedo agarrar Vete para allá Adiós Vampiro Van 3-2 Malditos vampiros Fuertes Vámonos de que Vamos a limpiar el camino Orale Orale Eso Aquí tenemos Otro vampiro 3-3 Vean esta es una chica Vampiro Digo una chica Orca Y no tiene pelo Y el otro Ahí con toda la melena Ahí viene Galanazo De novela Ahí hay algo ¿Quién quiere flechas? Ok Moría Dice Fraden Dorthan Está muerto Y con él muere La amenaza del ejército De Dormeris Sur el imperio Pero ¿Por qué si Fraden Dorthan Está aquí No lo mataron Los vampiros? ¿O será que al final Su único objetivo Era Usar a los Dormeris Para llegar Hasta esta cámara? Y esta es una cámara Completa Completamente Parecida A los A los planos de Oblivion Vean estos Estas cosas Se parecen mucho A los planos de Oblivion Ok Fraden Dorthan Bota resistente A la descarga Capucha Giro afilado Oh Está buena Hace reflector De daño 7% Escudo 10% Llevarte una llave Oh Eso también Está bueno Otro 7% De Ah pero este Reflejo de hechizo Este es reflector De daño físico Y este es de magia Oh Pero que tiro 8 Voy a estar Sobrepeso En 1 Ven Ay Que tiro Voy a tirar Las flechas Las flechas Célficas No Es que Hacen el mismo Daño Los dos Pero las flechas Célficas Son más Voy a tirar Esto Voy a tirar Otras 50 40 más Vale Y Listo Y bastante fornido este sujeto Bien Y esto Quick save Ok ¿Qué más nos digo aquí? El detectavidas me dice que ese está vivo pero no se mueve Voy a quitar detectavidas para ver bien que es esto Es un tipo con una armadura Con la que también en el plano de Oblivion Quick save Voy a hablar con él a ver que dice Corazón latiente Consumo caníbal ¿Cómo te saqué el corazón y sigues con vida? Oye No tengo Ah es que No existes tú Ah nada más el contenedor A ver a ver Aquí hay un libro Diario de campo de Droth Ah bien 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 He entrado en el Nefaribijum Y he leído las notas de Drothan Parecen indicar que si me como el corazón del campeón De Daegon Podría recuperar la navaja El campeón de Daegon era el tipo que estaba ahí Drothan sospechaba Que había otras formas de hacerse con el cuchillo Pero no sabía exactamente cuáles eran Hay otras maneras Este sí lo voy a tener que leer para ver que Que otras cosas Porque si me como el corazón ese Decía algo de canibalismo De gran forma me daba infamia o algo Parece que esta habitación ha sido construida Construida alrededor del punto original del Nefaribijum Pero no hay ni rastro de la navaja de merunes Hay una especie de estatua de un hombre E inscripciones repartidas por las rocas Quizás me den alguna pista Al principio pensaba O pensé No si pensé Que las runas eran Intiles No sé qué es Pero he conseguido descifrar una frase Al pronunciar las palabras en este orden Se ha materializado la navaja Por desgracia el acceso a ella está bloqueado Y no me atrevo a forzar la entrada Por si hubiera una trampa Debo buscar más pistas He descubierto más inscripciones Apenas imperceptibles para mis ojos Tras mucho trabajo he descubierto pistas sobre el hombre Que hay aquí enterrado Parece ser que fue un campeón de Daegon Que fracasó en una gran misión El King dice Dremora Se abrió el pecho Atravesando la carne La armadura El hueso Con la mismísima navaja Ahora hace guardia como prueba Para quienes se consideren dignos De hacerse con el arma ¿Qué prueba podrá hacer? Prueba Las runas mencionan La capacidad de la navaja Para enviar de inmediato Al enemigo a Oblivion A través de la ira de Daegon Esto corrobora muchas de las historias Que se cuentan sobre el arma Pero ¿Tendrá realmente el poder de matar al instante? El trabajo parece muy sencillo Ahora que he pensado en ello El que viaje hasta aquí Extraiga el corazón del pecho del campeón Y lo devore Será digno de empuñar la navaja Estoy cansado de continuar Y me pregunto si habrá otro camino Pero el poder de su filo Está tan cerca Debo considerar bien ¿Cuál será el siguiente paso? A tomar Maldito no me dijo que hacer Entonces este fue un campeón Campeones se le llama A las personas que hicieron un trato Con los príncipes Daédricos Y por ellos fueron recompensados Con una Con una de las armas Daédricas O un artefacto Daédrico Que eso no lo hemos visto hasta ahora En este caso Esta navaja que aquí la vemos ya Ahí está Es un artefacto Daédrico Especial Porque lo metieron en la expansión El caballero 9 Pero ¿Qué es esto? Va a haber otros artefactos Daédricos Entonces Uno se hace campeón De un príncipe Daédrico Si cumples con su misión Entonces ¿Qué hago contigo? Dice que la única manera es Devorar el corazón Dice Vas a desafiar la tarea de Dagon Y tratar de forzar Abrir la puerta Ah, entonces Esta es la prueba que decía El diario Vamos a darle que sí Y me parece este sujeto Wow Me está bajando bien Ah, tenía reflector de daño Porque me la estaba Me estaba devolviendo Y esa era la prueba Entonces Si no querían comerse el corazón Que yo creo que les daba Creo que les daba una cosa negativa Ahí desapareció el campeón Desapareció él pero me dejó su Ajá, su arma también desapareció Bien Yo recuerdo que si se comían el corazón este Les daba un efecto negativo Corazón la tiene De hecho lo voy a tirar Ahí está el corazoncito Eran dos opciones Si se comían el corazón No pelean contra este sujeto Este Pero les daba Creo que les daba No sé cuántos puntos de infamia Recuerden que Hay dos tipos de puntos Los puntos de fama Por cosas buenas que hagamos Los puntos de infamia Por cosas malas que hagamos Entonces Yo no quiero tener mucha infamia Pero igual Ya tengo dos puntos Entonces bueno Ya logramos conseguir aquí La navaja de Merunes daba He recuperado la navaja de Merunes Una potente daga deédrica Que puede destruir al enemigo en un instante Déjenme tomar algo Porque tengo que prepararme para una hora Así que Hay que estar refrescando la garganta Bien Ahorita les voy a enseñar El efecto de la navaja Dice que tiene La capacidad de matar al instante El enemigo Y ese es uno de los efectos Que tiene la navaja Es cierto Pero hay que ver En qué porcentaje Entonces Aquí te muestro la navaja De Merunes daga Tiene dos efectos Una es El destierro daédrico Y la otra es Desintegrar armadura 10 puntos Por 5 segundos Entonces ¿Se acuerdan que Les decía yo que a veces Me pegan Un humo O un vapor Así naranja Es el efecto De desintegrar Lo que hace Le baja Esta cantidad de puntos A lo que es La resistencia A la armadura Y el otro efecto Pues es el destierro daédrico Que puede pasar De que cuando Ustedes le peguen A un enemigo Por ejemplo Esta es la navaja Entonces Por ejemplo Le pegan a un enemigo Y de vez en cuando No tan seguido Porque yo recuerdo Que cuando tuve esta navaja No No me No lo hacía tan rápido Van a ver Que le van a pegar al enemigo Y va a desaparecer Eso es porque La navaja Tiene un porcentaje De probabilidad De mandar al enemigo A un plano de oblivión Entonces prácticamente Ya está muerto Porque ya no puede volver Entonces ese es el efecto De la navaja esta Bastante bueno Y estoy pasado Por dos libras Otra vez Estas cosas Las voy a guardar De recuerdo Nomás el manto este Y la Esta cogulle Dos libras Que tiro Voy a tirar esto Tirar Curación débil Fuerte Vamos a tirar Dos de estas creo Con eso No Como tirar otra Otras dos Bien Entonces Con eso terminamos Ya la misión De la navaja Maroon Es aún Solamente hay que salir Ahora De aquí Túneles Olvidados Ok Entonces por ahí No Por ahí No es Vamos a probar La navaja Con esta ratita Ven Ratita 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 ¿Quién se quiere ir a Oblivion? ¿Quién quiere ir a Oblivion? No me viste Tonta Oh La maté de una La rata no es muy Resistente ¿Verdad? Pero Voy a Voy a probar esta Esta navaja Para que vean Ustedes A ver si Nos toca hacer El destierro daédrico A un enemigo Simplemente lo desaparecen Al instante Y salimos En medio De un lago ¿Qué es eso? Vamos a ver Si Es un cangrejo No No va a aguantar No Ok Entonces por aquí Está la salida Y hasta dónde Nos mandó esto Ah Empezamos aquí Salimos en el lago Canulu Ok Bien 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 Vamos a ir Hacia El castillo Vamos a dejar Unas cosas Y después Con el Nilfas A vender Lo demás Así que con eso Completamos otra misión Más La navaja De Maroon Es Dagon Es bueno el efecto Y le sirve mucho Para aquellos Que quieran ser Sigilosos Entonces Pueden tener La navaja Así en su mano Y pues imagínense Pegaron Una muerte instantánea Esto es lo que compré ¿Se acuerdan De las últimas cosas Que compramos Con el Nilfas Era esta Forja Entonces Entonces ustedes Al estar cerca De ella Vean Me voy a dejar Otra vez Vean Me voy a acercar Y les da el efecto Corazón ardiente De Deonmer Y van a ver Que dice Habilidad de armero Ha incrementado Ha incrementado 15 puntos Temporalmente Entonces Si ustedes Están aquí Van a tener 15 puntos De armero Vean 72 Y tienen La habilidad Esa Pues es Esa habilidad Que Que les da Aquí está Vean Tengo 4 puntos Por el amuleto Y 15 puntos Por el corazón Ardiente Ah Detecta vida Un frito de daños Ok Entonces vamos a guardar Las cosas que quiero vender Digo Las cosas que quiero guardar Tienen las de adorno Y eso Creo que había comprado Solamente esas dos cosas Nada más Aquí como presentación Para la gente Que Que venga a ver mi casa Pues puedo poner Alguna otra arma Pero que quepa ahí Es una cosa más pequeña Entonces No cabe nada A ver si hay otros Porta armas Ahí arriba Y poner así Adornitos Aquí en mi casa Aquí tengo Una espada Ah La espada de doble mano Que me dio La El orco ¿Se acuerdan? De la que Les hablamos a su hija Es esta Y aquí Vamos a poner Mi espada De los piratas Ahora la del mango Y Ah Ahí Vamos a acomodarla Bonito Ponte Basura Mira se gira Es que Tiene esa cosa Pues en el mango Pues sí Ah Basura Aquí por favor Eso es Mira que hermoso Eso es Y Oh Aquí hay algo Vean Bien Ah Hey ¿Qué pasó guardia? ¿Qué es? Nada ¿Se acuerdan que le habíamos dejado Haciendo algunos animales A la taxidermista? Ya me hizo un oso Con la piel de oso Que yo le di Tenemos este Bonito oso Ya me hizo un lobo Bien bien Muy bonito Extrañamente con un cachito De piel Me puede hacer todo el animal No sé cómo le hace Pero bueno Ahí vemos que es bastante buena Taxidermista Este sí es el que no sé cómo le hizo Porque yo solamente le di un cuerno Y me hizo todo Todo el maldito cuerpo Hasta las pezoñas Aquí tenemos al Eh ¿Cómo se llaman estos? Minotauros Sí Minotauros Y aquí tenemos un león Sale Nos faltan todavía Tres más Y falta el de la entrada Acuérdense que también en la entrada Hay un pedestal Entonces ya 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 llevamos cuatro Faltan otros cuatro Vamos a disparar El cuarto Creo que falta el troll Es otro de los animales Que también se pueden poner Falta El El ¿Cómo se llama ese? Ese como dinosaurio Da Dwanfer Dwanfer Se me fue el nombre ahorita Pero Ese que nos hemos encontrado Que solamente es renacuajo Se me fue el nombre la verdad No me acuerdo Pero ese también nos falta Ese también se puede hacer Y a ver Aquí tenemos algo también Para que podamos poner La navaja La navaja la voy a cargar Para De vez en cuando Hacer un destierro daédrico Para que ustedes vean el efecto Esta no la puedo quitar De todas maneras Tengo Ah pero igual no pesa nada Esto está bien Esta la voy a vender Bueno a ver ¿Dónde está la ropa? Creo que aquí Sí Aquí tengo todas las cosas Los Este Los sets Que voy guardando aquí De cosas Entonces Vamos a guardar Mi set de enano Que ya no lo voy a usar Este También me estorba Fuera de aquí Las grebas de los Blackwood Estas que son Grebas enanas Y guantes enanos Esto los voy a vender Los dos Esto lo voy a guardar Este Lo voy a guardar Porque no lo voy a estar usando Voy a usar el casco De sentinela Se me hace más útil Y este Esto lo voy a vender ¿Qué tengo de anillos yo? Tengo el cuerpo y mente Y Y el chame Entonces Este te voy a vender también Bien Ahora Aquí en esta mesita Voy a poner Esto Así como para decir Ah Este me voy a poner Para salir O algo así Ah Pero sale el rayo Ponte bien Ahí Ponte bien Eso Vamos a acomodarlo así Y Vamos a poner La koguya La capucha Para el aquí del ladito Este es el set completo Del comandante De los Drop Mary Listo Voy a montar más esto Y Ah Que hermoso Bien Ah Que más Estos van para la venta Pociones que puedo vender Ok Ingredientes Aquí hay Objetos Etc Entonces vamos a guardar Algunas cartas Voy a guardar Esta Esta También Ah Este porque Si activa la misión Del castillo Esta 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 La llave Siempre me gusta quedármelas Este No pesa nada Entonces no me No me Esto La piedra Barla Y ya Listo Que más Ingredientes ¿Dónde iban? Aquí Si Vamos a guardar Estos ingredientes 16 polvos De vampiros ¿Cuántos Raíces de NIR Tengo ya? A ver NIR Root ¿Dónde estás? Ya se me pasó Ya tengo 16 raíces de NIR Y ahora Ah Vamos a poner En una de las mesitas De aquí Aquí por ejemplo Se ve bonito A ver Tuvete Aquí Eso Aquí vamos a poner Nuestra colección De gemas Que tenemos aquí Se ven bonitas Y brillantes Y todo Así que vamos a poner Diamante Perfecto Es esto Está más grande Ey No te caigas Voy a todavía No haber puesto Un besoar aquí Pero eso sea necesario Ok Diamante Rubí Los que no tienen Nada aparte de su nombre O sea Aparte de la clasificación Ya somos perfectos Que no diga imperfecto Que no diga otra cosa Ok Este topacio Zafiro Perfecto Y se vale más Si porque todos valen Bueno Este vale 20 Pero ya es perfecto Este 50 Este 10 Este 60 Y esto Lo voy a vender Nunca me encontré Una esmerala perfecta Al menos hasta ahora Y Esto que es ¿Qué es esto? Ah Esta bien la puedo dejar ¿Esto que es? Ah Carta a Botiel Esa es para el Orrey No me acuerdo Sí, sí, sí Dos dientes Dos dientes de enano Creo que sí No ese era El Visitor planetario Se trajo también Sí, este es el Orrey Entonces ya la puedo dejar También Tanta sangrentada Esta es la de la Hermandad oscura La puedo dejar Esta También Es que también No gusta tener Muchas cartitas Porque Por lo bueno No sabes Qué hacer con ellos No sabes Si es de misión O algo Ah Ok Vamos a guardar aquí Las cartitas Guardar esto Guardar esta 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 Nota de caballo Ah Te han terminado Ok La lista de taxidermista Déjeme ver Qué me falta De De sacar Ya tengo el oso Tengo el lobo Minotauro León montañés Falta el ogro Creo que ya tenía Dientes de ogro Clanfer Esto era lo que buscaba Este no lo tengo Este no Ni siquiera lo he visto Troll Ok Tengo Creo que tengo Grasa de troll Y tengo Diente de ogro Si A ver Diente de ogro Vamos a robarnos Uno Y Grasa de troll También tengo uno Y Me falta Ese que se llama Daedro Que no sé qué es El clanfer Y ahí están Los dos Cuatro Sí Y Vamos Vamos a hablar con la taxidermista ¿Dónde está la La cocinera? Supongo que ella no deja Lo ahorita Sí Ey Cocinera Cobarde Cállate Cállate Encima Lo ahorita Para no No golpearme Como un campeonazo Bien Ahora taxidermista Era Para acá Si era ¿Quién? Sí Ey Ahí está dormido Ven Ogro Y troll Quiero un trofeo Vamos a darle Ogro Y ahora Quiero un trofeo Vamos a darle Troll Entonces me va a quedar El clanfer Y me va a quedar El Daedro ¿Cómo se llama? Daedro Adiós Melissi Dare Bien Vamos a ir Con el Nilfass A venderle Y Con lo que saque De la venta Son varias cosas Bastante caras Hola Ey Háblame Voy a Comprar las actualizaciones Completas De De este castillo Una vez Vamos a gastarnos El dinero Tenemos 20 mil Y aparte Como ya somos De más nivel Más fácilmente Vamos a conseguir Cosas así Caras Cosas caras Como la La armadura De De cristal Esas son cosas caras No Vamos a ver Si el Nilfass Está despierto Para comprobar Si realmente Puedo venir Cualquier hora del día No alcanzo a verla Ahí está Ahí está La torre blanca No tengo La distancia De representación Tan larga Que por cierto Yo les había Más o menos Dicho una fecha De Ah es un Vega De mi tarjeta De video Pero creo que Se va a posponer Yo creo que Para mediados Del año Que entra Porque Bueno Salieron otros gastos Ahí Y Seguimos jugando Con la tarjeta Integrada Oye Nilfass No está el Nilfass Voy a esperar aquí Hola Y Darle tres horas Para que ponga Su tiendita El Nilfass Hola Nilfass Hola Nilfass ¿Qué puedo Que vale más caro Pero bueno El Nilfass Es el que más Dino le pueden sacar Y Y ya no hay más Muchas gracias Me dijo Buen cliente Pociones Tengo Esta Me la tomo 600 Y me la tomo 400 Lo que tú digas Esto Esto Mentiras Mentiras Tuyas Ah Te voy a vender Estos imperfectos Para no andarlos cargando No pesa nada Pero Igual Pero No estoy Y Listo Eso es Buen Deo Vean El Nilfass Lo que nosotros Le vendimos Vean Como uno Lo quiere Revender Vean Este En 6000 El Nilfass Eres Un Eres Un Aprovechado Conmigo A ver Vamos a Comprar Ahora Biblioteca De Battle No una Vez Todo Lo vamos a Comprar No sé Cuanto Me voy a Gastar Pero Vamos a Comprar Esto Que me va Dar más Soldados La bodega De vino La cocina Los comedores Para que me De así Una Bonita Sala En mi Casa Y La sala De entrenamiento Y Ahí Nos apareció Misión Completada Del castillo Battlehorn He comprado Todo lo que Nilfass Tiene disponible Para el castillo Battlehorn Ah Me lo fue Este Fuiste rico Me dejó Con Cuanto Con Trece mil Bien Hola Vamos a ver Ahora Quick save Veamos Cómo se verá El castillo Y dejar Todas estas Cartas También Para que no me Estén estorbando Vamos hacia allá O sea Que me Tenía Veinte mil No recuerdo Cuanto No me fijé Más bien Cuanto hice Con Las ventas E igual Perdi siete mil Bastante Bastante Caro Todo eso Ahí hay guardia Se fijan Hay guardia Ya rondando Ya ese Ya la vimos La forja Ya sabemos Lo que hace Ahora vamos Para acá Aunque Esos ya son Guardias Que tengo Yo aquí En mi Castillo Como accedo Hacia ellos Por acá Hay una Una puerta O algo Ok Entonces aquí Son los barrancones Estos son los barrancones De la De los guardias Están dormidos Algunos Algunos Duermen Bastante tarde Y eso que se oye Ahí es otro Vendedor Que anda por ahí Pasando Pero no Por eso voy a parar Mi especial Navideño Así que Solamente escuchen Venden una bebida De aquí de México Que se llama Tejuino Les voy a explicar Algo para si Ustedes dijeron Que será eso Que venden Ahí en la casa De Del Daniel Bueno Eso se llama Tejuino Es una Bebida mexicana Que se hace Fermentando Maíz Lo dejan Ahora sí que lo dejan La que se echa a perder Ah bien Ya está el lobo Ustedes dejan Que se echa a perder El maíz Y de eso Pueden sacar Una bebida Ok Una bebida Que aparte Se le echa limón Le pueden echar Salsa Picante Y así se toma La gente A mí no me gusta Pero mucha gente Sí le gusta Bien Aquí tenemos Con un diente La taxidermista Pudo hacer Todo el logro Completo Y Con un pedazo De grasa De troll Hizo todo El cuerpo De troll Entonces me queda Solamente El clan Que va a ir Aquí Y el Daedra Que va a ir Allá Enfrente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver ¿Dónde está la cocina? Nunca he sabido Llegar Siempre doy Porque voy Por otro lado Hola Muy entusiasta Vamos por acá A la torre norte Del castillo Así no salgo Por el fin del mundo Salí por otro lado Por aquí Vamos por ahí arriba Hola Muy amable Es ello Que mi cuarto Es ese Entonces Vamos por ahí Esa puerta El ala Este Ah bien Este es el comedor Vean Vamos a ver El comedor Aquí hay otro oso Pero este creo que Ya venía Con la casa Aquí tenemos El comedor principal Para mis visitas Que no existen Pero bueno Bastante surtido Tomate Calabaza ¿Qué es eso? Triángulo de queso Un pan Una fresa Zanahorias Y nada de carne ¿Cómo se atreven? A ver Esa cocinera ¿Cómo que no hay carne aquí? Aunque venimos de ahí arriba A la sala mayor ¿Esa será la sala? No es aquí Entonces desde la sala De mis trofeos Puedo acceder Hacia el comedor Entonces vamos ahora Por acá Sigue recorriendo ya El castigo Completamente actualizado Aquí está la taxidermista Gracias por tu trabajo Tan rápido Vamos a ver ¿Qué hay aquí? El ¿El sótano? Nunca había ido al sótano O sí Algunos criterios Como los pantalones Son inmunes A las armas normales Hay alguien ahí ¡Ah! Aquí la sala de entrenamiento Sí Ah, no Aquí está ¿Qué eres tú? Platios Plautis Me gustaría comer algo ¿Tú también eres cocinero? Vamos a decirle Que queremos comer Tarta de pasta Un pastelito Algo dulce Estaría Y algo de beber También ¿Por qué no? Agua y miel Gracias Y A ver Estaría bien que hubieran hecho El efecto de que hubiera hambre Aquí en Noblevín Pero no hay Entonces vamos a Solamente a Creer que tenemos hambre Y estamos comiendo O no sé si por algún mod Hayan puesto eso Pero al menos en el juego Original no hay O sea Esta la sala de suministro Quizás A ver A ver A ver ¿Qué es? Un cuarto de alguien Cuarta de madera Más cuartos Va a ser para todos los empleados Que tengo yo aquí en la casa Y aquí vamos a la sala de entrenamientos Que es con este sujeto de aquí Él es un NPC Esencial Así que nunca va a morir Y nos puede entrenar Vamos a decirle que queremos Practicar con él Dice Según necesita un arma La elección es tuya Vamos a decirle que use Un arma de una mano Y podemos entrenar con él No pero yo no quiero usar esto Porque no quiero que No sé si le afecte a él Pero vamos a usar Nuestro Vamos a pedir disculpas Ya saben como no Cubriéndose con el botón de acción Pero vamos a seguir entrenando Para que Practica conmigo Vamos a decirle que use una espada de dos manos Entonces lo que vamos a hacer aquí es Aprovecharlo a él Y por ejemplo Si ustedes quieren Vean Quedarse todo el día aquí con él Y este Y Aumentar una habilidad Por ejemplo si me quedo sin moverme Puedo mejorar mi habilidad de armadura pesada Entonces me hace un poco como De hack Porque bueno dicen ustedes Pues se quedan aquí todo el día parados Vean No me hace daño Pero si vamos a Afectar Lo Lo que es la armadura pesada Vean Voy a intentar dejar el mouse Sin moverlo Ahí Voy a quitarla Esto No voy a mover el mouse Y ver que tanto puedo subir Este Pégame 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 Ahorita como todo lo que tengo Es de armadura pesada Pues solamente sube esto Muéstrame lo que tengo Pues eso es todo lo que tengo Creo que no está aumentando No aumentó nada No he movido el mouse Lo que sí Lo que sí aumentó fue el bloqueo O entonces solamente sería para bloqueo A lo mejor Porque el bloqueo sí aumentó Ven para acá Ven Eso Eso Pégame con ganas El bloqueo El bloqueo sí está aumentando Eso Otro Entonces este es otro de los efectos que pueden ganar al compartir todas las mejoras Pueden ganarse A este entrenador Si por ejemplo Si ustedes quieren hacer de puño a puño Pues se podrían pelear con él A puñetazos también O con la espada también Les doy Quiero hacer el truco El movimiento de desarme Pero no me sale Ah lo esquivaste bien Eso es Y ahí termina ya el combate Cuando ya quede inconsciente Él no muere porque es esencial Pues Vamos a esperar a que se recupere Y vamos a ver que él va a seguir ahí entrenando ¿Se fijan? Y él no se enoja con usted Ni nada Ven Porque él está hecho para eso Nos vemos Shagrol Groh Usuk Entonces él es el tipo del entrenamiento Vamos a ver un quick save Y sigue explorando aquí nuestro castillo ¿Qué más hay? Ah, bestiala esto Por acá ¿Por qué está esta? ¿Qué es esto? Esta no es una puerta de madera Es una vinatería ¿Aquí hay alguien? Ey ¿Quién eres tú? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué tipo de vinos puedes hacer? Una cosa que necesito Toma Coge esto Ingredientes para el vino Ok, vamos a ver la lista que nos dio Entonces podemos crear nuestro propio vino Podré crear el vino sombrío Sería genial Ah, lista de ingredientes Te puedo hacer los siguientes vinos en 24 horas Siempre y cuando tenga los ingredientes necesarios Como puede hacer Frost Dew Blank Hojas de aloe vera 2 Sombrero de hongo verde 2 Y este me va a dar el efecto de restaurar vida Y restaurar fatiga O sea, si tomo ese vino me da este efecto Grito de vera colobiano Me da escudo Fortificador de resistencia Pero está medio complicado hacerlo Ocupo varias plantas Una, dos Tres Tres cosas Aguardiente de julianos Resistencia escarcha Fortificador de vida Entonces aquí ustedes pueden hacer propios vinos también Que les van a dar efectos Reserva del tropezón Pluma y fortificador Eso estaría bueno hacerlo Arrarrus y semillas de lino Si yo junto estas dos cosas Bueno, tres Porque estas son dos Me va a dar esto que me va a dar pluma Y aparte fuerza Eso estaría interesante hacerlo Vino sangriento argoniano Respiración acuática Melón chispeante Fortificador de personalidad De elocuencia Si llego a hacer un vino Voy a hacer este Voy a juntar Arrarrus y semillas de lino Y voy a hacer este vino Si lo llego a hacer Barril de aguamiel Oh, bien Me puedo servir mi propio aguamiel Bien Entonces esta es mi vinatería Muy bien Muy bien Vamos a la gran sala Pero Estoy encerrado Oh, aquí hay una Una entrada secreta Oh, había una puerta secreta Muy bien Entonces, bueno, ya Ya recorrimos todo el castillo Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Hicimos espacio también Y ahora pues a lo que sigue La siguiente misión A ver qué más hay acá abajo Armadero de caballo Estuve leyendo también Sobre esta expansión La armadura de caballo Y... Este... Parece ser que si se puede mantener Pero la primera vez Que ustedes lo ponen es gratis Pues la armadura que ustedes pongan Es gratis A su caballo Pero ya si a ustedes se les muere el caballo O no sé qué Algo le pase al caballo Que ya no lo encuentren El siguiente caballo Que ustedes lleven Y... Quieran ir otra vez ahí Hasta Snaggrabura En caballo Salazán Les va a cobrar 500 séptimos Y ahora que recuerdo Vamos a aprovechar Que nos queda un poquito De tiempo todavía Como nueve minutos Ocho minutos ya Eh... Ah, se me olvidó El nombre de ese usuario Eh... El que me había preguntado Que no podía comprar caballos Y me dijo que si en un video Podría mostrarle más o menos Como era Entonces voy a aprovechar Este especial de navidad Y le voy a mostrar Como se compra un caballo Aunque me dijo que no podía Entonces Vamos a ir hacia Caballos Salazán En ciudad imperial Esto se puede hacer En cualquier Este... Establo Donde venden caballos Pero como ya les había dicho antes Pues hay que llegar primero En un Hora de día Para que Pues el vendedor Este despierto O sea No Este juego tan realista También hace el efecto De que ellos también Descansan y Y trabajan ciertas horas del día Entonces vamos a esperar Que pase el tiempo Y voy a dar un quick save Porque no tengo pensado Guardarme el caballo Pero solamente para mostrarles Que si se puede comprar O sea Que no hay ninguna dificultad A veces en los establos No siempre el que esté aquí afuera Es el que les vende Porque a veces Este puede ser solamente El que cuida Bueno en este caso Esta Aquí venden caballos De todo tipo Entonces Si le hablan a ella Sí Rastita Estatlilia Yo trabajo en los establos de chesnaut En el helado de caballos Ella no nos dijo nada Adiós Y casi siempre Aquí es donde está Si no anda afuera También ayudando Aquí es donde está El helado de caballos Entonces Tampoco me vende O no Conocer a él Si necesitas dinero rápido Procate Jensines Ah no Ella Sí, sí, claro Ella es la que se ve afecta Este es un NPC puesto Por la expansión Pero por qué esta tiba No me lo vendió ¿Qué puedo hacer? ¿No me vende caballo? El feedback no es fácil Bueno Tal vez esta caballeriza Se vio afectada Por el mod Espérense Aquí hay otro ayudante Tú Hey, hey Buenas noches Hola ¿Qué eres? Tampoco Oh Él es ese Es que extrañamente Me dijo que Si veía a sus caballos Porque no se le habían perdido O algo así ¿Por qué me estás siguiendo tú? No me voy a robar ningún caballo Quiero un caballo Pero no me lo vendes Buenas noches Buenas noches Te voy a dejar encerrado Quédese con los caballos Ok, vamos a ir a la caballeriza De... Ah, la de Coral Ahí también hay caballos Establos rurales del norte Quizás por eso A este A este suscriptor No lo dejó comprar Porque, bueno Llegó una caballeriza Que está A esa pues A la de Ciudad Imperial Vamos a preguntar aquí Con este Voy a quitar el detecta vida Porque me anda molestando Ahí está Hey Habla Adiós Nardil Entonces aquí nos dice Que vayamos adentro Aquí Voy a salvar Aquí está Bongdon Ey Él es el encargado De la caballeriza Entonces aquí ya Le dan la opción De comprar caballos No hay caballos De chesnaut Que se encuentran En cualquier lugar En Ciudadil No son tan difíciles Como la mayoría Pero solo El caballero Es más rápido Ok Aquí la característica De estos caballos Es que No son tan buenos Ayudándolo Porque ya Creo que había mencionado Que los caballos Les pueden ayudar En batalla Pero ellos son Los más rápidos Por los caballos negros Entonces Se fijan aquí Me dice Doscientos Dos mil quinientas Monedas de oro Entonces Tienes dos opciones Comprarlo o no Comprarlo Entonces vamos a darle Meloqueo Aunque es un caballo Castaño Y ya va a tener La silla Entonces vamos Por allá Y Aparece un mensaje Que mi caballo Que mi caballo ha regresado A los establos De Corrol Entonces Vamos a hablar Con la tipa esta O creo que ya está listo Ya Ahí está Si Quiero mi caballo Entra nomás Así por él Y Les va a aparecer My chestnut horse En este caso Dice eso Porque lo que Vamos en la caballeriza Que se llama Chestnut Ahorita vamos a ver el nombre Y O no tiene No tiene anuncio Pero así se llamaba Aquí Chestnut horse Si Se llama esta Esta caballeriza Entonces Y aparte Se dan cuenta Que es de ustedes El caballo Porque cuando se le acercan Le aparece la redadura Iluminada Pues no les aparece En rojo Haciendo referencia De que son Caballos robados Este blossom Es el caballo De la De la chica De la Dharma Si Este es blossom Entonces vamos a usar Mi caballito Y Finalmente tenemos Un caballo ¿Sale? Entonces se fijan No había ningún Este problema Con el caballo No sé que A Juan le pasó Lo mismo que aquí Pues vimos que No podía comprarlo Porque En esa misión Solamente les dan Ahí en Ciudad Imperial Les dan La armadura Pues entonces Si ustedes no tienen La expansión Caballeros 9 Va a ser una Caballeriza normal Entonces aquí vemos Mi caballito Un caballo castaño Es muy rápido Es más rápido Andar en caballo Que andar Corriendo Pero como Nos dijo ahí El vendedor Esto es en combate Cuando ustedes se bajan Del caballo Porque si se fijan Yo quiero Ahorita estoy Intentando sacar Mi espada Y no puedo Porque aquí en Oblivion Ustedes no pueden Pelear en caballo No hay peleas De ecuestras Entonces Este es el pirato De De wey No sé No hay combate No hay combate en caballo Pues entonces Creo que ni con arco A ver Debo ponerme El arco No De hecho Ya parece que Ya no puedo Equiparme Con este Entonces el caballo Más que nada Sirve para Para ir De viaje Para hacer Grandes distancias Y Y pues nada Más Nada más Más que eso Aquí es la De esa de los Odile Que ayudamos Aquí en los combates Caballito puede brincar Vean Vean Brinco ahí Vamos a intentar Brincar Aquí está cerca A veces la animación Es muy buena Y no se ve el efecto De los pies del caballo Pero realmente Si brinco Porque si quiero correr Entre ellas Vean que me choco Pero vean Voy a intentar Brincar aquí Se fijan No se vio la animación De los brincos del caballo Pero realmente Si Si hizo el brinco Andar en caballo No cuenta Para su nivel de atletismo Entonces Si ustedes quieren Subir su atletismo Pues no No anden en caballo Y Se ve medio raro El tipo Andando sin caballo Y bueno Creo que hasta aquí Vamos a llegar por hoy Voy a Simplemente voy a recargar La parte donde me quedé Porque no quiero comprar caballo Por ahora Pero solamente era para que Vieran que si se puede Compar caballos Pues nada más tener El dinero Y ir a una caballeriza De día Y hablar con el encargado Pues si no está fuera De la caballeriza Pues está dentro De la casita Siempre hay una casita Ahí cerca Y ya Aquí tienen su caballo Legal Este caballo No No se les puede perder Digo No se lo pueden quitar Porque haya sido robado Y Otra cosa Es que Cuando ustedes viajan Y lo dejan al caballo Ahí solo Él se queda parado Pues él no lo sigue Pero si ustedes hacen fast travel Creo que guarda La caballeriza donde lo compraron En este caso va a regresar Hacia Corron Entonces el caballo Va a hacer fast travel Directamente hacia la última caballeriza Que es Corron Entonces bueno Este Hasta aquí vamos a terminar Por hoy Nuestro capítulo Y especial de navidad También Deseándoles que Pues que se la pase bien En este día Si Pidió un regalo A Santa Claus Que se los haya traído Que por cierto No se si sepan Que Santa Claus No existe Hoy les arruiné Les arruiné La ilusión Y bueno Más que nada Pásensela a gusto Si van a tomar Tomen tranquilos Y Pues bueno Ya sería todo por hoy Vamos a Dar un Quick load Y no tengo caballo Ya Me has que dar un quick save Pero acá afuera Esto aquí vamos a llegar Por hoy Quick save Gracias por acompañarme Y nos vemos Hasta la próxima